Bar, restaurante, Manantial 2, en pleno corazón de Bilbao, te invita a disfrutar del mejor ambiente para cualquier acontecimiento social. Menú todos los días y además tenemos variedad de platos, lo mejor de la comida boliviana. Frícase, silpancho, pique, alomacho, charquecán, chicharrón y las deliciosas planchitas. Y para el gusto más exigente, la parrilla argentina. Y los viernes, no te olvides, tenemos tripitas y anticuchos, con una atención personalizada. Restaurante, Manantial 2, podrás compartir con la familia, los amigos de la mejor música en vivo. Estamos ubicados en la Gran Vía 44, a Pasitos de la Plaza de Moyú. Reserva al 632-810914 Bar, restaurante, Manantial 2.